Música Estamos jugando a Half-Life Alyx, al mod The Undertow Nuestra misión es llevar este maletín, antes de medianoche A un soldado Combine, Tuerto A ver si nos deja pasar Hola Tranquilo Venga Vamos Me dejan pasar Aquí hay una habitación en la que no hay nadie Please, stand by Pues esperamos un poquito Y se abre Ah, ok Una entrada secreta Welcome Bienvenidos A The Undertow Fijaros Una discoteca para zombies cangrejeros Wow ¿Podré entrar a la discoteca? Pues sí Welcome, welcome Estos están haciendo fila Yo aquí con mi maletín Hola Pues nada Me está recordando a la discoteca de la fase de Berlín en Hitman 3 Aunque aquí hay menos gente y muchos zombies Voy a tomarme una copichuela Hola ¿Me pones un cubata? ¿Me pones un cubata? ¿Cubata? ¿Bier? ¿Ginebra o vodka? Voy a empezar suavecito con una cervecita Voy a empezar suavecito con una cervecita ¡Gracias! ¡Gracias! Los DJs son la caña A ver si me puedo acercar A ver a los DJs Uh, ya se me está pasando el efecto de la cerveza Ya vuelvo a ver Normal Eh... ¿Tú vas un poco pedo? Bueno, tú a tu bola Mientras no me ataques Pues estos bailan peor que yo en las siete de mi pueblo ¡Qué ritmo! Me encantan los DJs Bueno, bueno Aquí hemos venido a trabajar A entregar un maletín Antes de las doce de la noche ¡Uy! Me dejáis pasar, guapos ¡Uy! A ver... ¡Madre mosa! ¿Estás solo? ¿Guapo? ¿Te apetece una copa? Venga, y luego a mi apartamento Si tienes una garita ¡Ay! ¡Te lo comí a todo! ¡Rrrrr! ¡Mmmmm! ¡Ay! ¡En fin! ¡Ay! ¡Vamos a trabajar! ¡Vamos a ver! ¡Hola! Vengo aquí a entregar el maletín este Sí, sí, el briefcase este Sí, sí, el briefcase este Sí, lo que tú digas Lo que tú digas Desde que nos despegamos de la combina Él no se va a cerrar Y tú simplemente la tiraste ¡Esto está justo en nuestra puerta! ¡Es divertido como funciona! ¡Ascensor! ¡Viniendo! ¡Y aquí estamos! ¡Un orden de consejo! ¡Tenemos de mirar! ¡Tenemos de mirar! ¡Esto está justo! ¡Esto está justo! ¿Cómo se lo pasan los soldados con Vine? Tienen discotecas secretas Visualmente, como todos los mods de Half-Life Pues está impresionante Lógicamente funcionan todas las físicas Que en el juego original Y aquí es donde parece que tengo que entregar el maletín Pues misión cumplida ¡Qué fácil! He entregado el maletín Y me voy a volver a la discoteca Que he dejado ahí una conversación pendiente A ver si ligo esta noche Aunque me da la sensación de que esto no puede ser tan fácil Vamos a ver... ¿Qué me dices? No importa Tengo tres minutos después de la medianoche Oye, tampoco pasa nada Si te he entregado el maletín tres minutos más tarde, ¿no? Oye... Un trato es un trato ¡Eh! 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 Bueno... Esto es todo No... No es todo... El mod continúa... Estamos encerrados en una celda De la cual... No podemos salir Por ahí me habla alguien Y ahora hay que averiguar cómo salir de esta celda Pero eso ya os lo dejo para vosotros Mod muy recomendable de Undertow ¡Hasta otro vídeo! ¡Hasta otro vídeo!